Vamos a bailar un tema del ayer con el sonido del presente Porque Hidalgo es tierra de cumbia para la organización POPOS ¡UGULIEN! La única condición es que nadie, nadie, nadie se puede quedar cruzado de manos ¡VAMOS A BAILAR! ¡VAMOS A DESQUITAR ESE BOLLETO! ¡VAMOS A DESQUITAR ESE BOLLETO! ¡VAMOS AERI! ¡VAMOS A DESQUITAR ESE BOLLETO! 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 ¡VIVO SOÑANDO! ¡VAMOS A DESQUITAR ESE BOLLETO! ¡VAMOS A DESQUITAR ESE BOLLETO! ¡VAMOS A DESQUITAR! ¡VAMOS A DESQUITAR ESE BOLLETO! ¡VAMOS A DESQUITAR ESE BOLLETO! ¡VAMOS A DESQUITAR ESE BOLLETO! ¡VAMOS A DESQUITAR ESE BOLLETO!